Hola que tal amigos, que alegría saludarles. Estoy muy feliz de darles una cordial bienvenida a este momento de reflexión, de comunión con nuestro Dios y sobre todo al escuchar su palabra bendita, nuestro pan cotidiano por supuesto. Padre eterno, bendícenos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Oh Padre eterno, bendice de manera especial a aquellos que están pasando por una tribulación, por una aflicción, por un momento complicado en su vida. Por favor Señor, ten misericordia de nosotros. Gracias Padre eterno, por todas tus bondades. En el nombre poderoso de Cristo, nuestro amante salvador, lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Hoy te presento, se necesita gran eficacia y profunda consagración. El versículo de hoy se encuentra en San Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cada día que pasa nos acerca al fin, nos acerca también a Dios. Velamos en oración. Las personas con las que tratamos continuamente necesitan recibir nuestras instrucciones. Es posible que su estado mental sea tal que una sola palabra oportuna, grabada en el alma por la influencia del Espíritu Santo, penetre como un clavo en el lugar apropiado. Puede ser que mañana alguna de esas almas estén para siempre fuera de nuestro alcance. ¿Qué influencia ejercemos sobre esos compañeros de ruta? ¿Qué esfuerzos hacemos para ganarlos para Cristo? El tiempo es corto y nuestras fuerzas deben organizarse para hacer una obra más amplia. Necesitamos obreros que comprendan la inmensidad de la tarea y que estén dispuestos a cumplirla, no por el salario que reciben, sino porque se dan cuenta de que el fin se acerca. El tiempo exige más capacidad y una consagración más profunda. Estoy tan compenetrada de este pensamiento que clamo a Dios, levanta y envía mensajeros que tengan conciencia de su responsabilidad, mensajeros que quién es la idolatría, en quién es la idolatría y el yo, fuente de todo pecado, sea crucificado. Debemos avanzar con firmeza, poniendo nuestra confianza en Dios, haciendo su obra con abnegación, dependiendo humildemente de Él, entregándonos nosotros mismos a su sabia providencia, ahora y para el futuro, reteniendo hasta el fin nuestra seguridad de los primeros días y recordando hasta el fin que las bendiciones celestiales no son la recompensa de nuestros méritos, sino la recompensa de los méritos de Cristo y de nuestra aceptación por fe en Él, de la gracia abundante de Dios. Joya de los testimonios, tomo 3, página 295 a la 297. Cariñoso Salvador, gracias por decirnos el tipo de obreros que necesitas para este tiempo. Oh Dios, concédenos el privilegio de ser tomados en cuenta para la última gran advertencia a este mundo. Oh Padre eterno, toma nuestras vidas, toma nuestros corazones, toma nuestro ser entero, ten piedad de nosotros. En el nombre, los méritos sacrosantos de Cristo Jesús. Lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!